¿Qué nos deja en materia de salarios principalmente lo que es 2018? En términos generales, el 2018 fue un año de un fuerte ajuste de los salarios de los trabajadores y las trabajadoras. Los últimos datos oficiales corresponden al mes de septiembre y para entonces ya estaban hablando en promedio de una caída anual del 10% en el caso de los trabajadores del sector privado y de más del 12% en el caso de los trabajadores del sector público y esto posiblemente se incremente en los meses de octubre, noviembre, porque fueron meses de una caída salarial importante fundamentalmente por los niveles de inflación. Recordemos que originalmente la pauta de inflación que había fijado el gobierno nacional para el 2018 era del 10%, luego se subió al 15% y vamos a terminar con una inflación anual más cercana al 45-50%, es decir, más del triple de lo que se previó a fines del 2017 y una inflación que es el promedio de incremento de los precios, si uno mira la inflación de alimentos y la inflación de los bienes salarios, es decir, los bienes que consumen mayoritariamente trabajadores y trabajadoras, vamos a estar hablando de una inflación cercana al 60%, todo según los propios números que releva el INDEC, hasta el mes de noviembre la canasta básica alimentaria y la canasta básica total habían aumentado entre el 54% y el 57%, es decir, porcentajes que ninguna paritaria estuvo ni cerca de acomodarse y eso da cuenta de una caída salarial muy importante. Bien, se hablaba mucho de lo que es haber llegado a niveles similares a los de 2001 en cuanto a la pérdida de poder adquisitivo del salario y sobre todo si lo llevamos a dólares. Sí, hay dos cuestiones que me parece que es importante remarcar, por un lado no es que estamos llegando a niveles salariales del 2001 sino que la caída salarial en términos porcentuales, es no similar, pero para encontrar una caída salarial en el año superior al 2018 hay que remontarse al 2001, pero obviamente los niveles salariales están bastante por encima de los que fueron los posteriores a la crisis de 2001. Y en realidad a los trabajadores mucho no nos importa cuánto ganamos en dólares sino lo que podemos comprar con nuestro salario y ahí es donde me parece que es importante hacer hincapié en esta caída del salario real que uno lo puede medir en comparación con lo que fueron las negociaciones salariales a lo largo del año y ahí es donde se ve como ninguna paritaria, ningún sector llegó a tener un incremento salarial similar a lo que va a terminar siendo el 45-50% de inflación anual o casi el 60% si nos atendemos a los bienes salarios, es decir, a los bienes que consumimos habitualmente trabajadores y trabajadoras. ¿Cómo ha sido el comportamiento de las paritarias durante este año? Porque la cláusula gatillo ha sido muy ocupada. Sí, es lo que charlábamos recién, las negociaciones al principio de año se acercaron al 15%, la mayoría de las actividades que tenían que negociar salarios en marzo, en abril, lo hicieron en torno al 15% con cláusulas de revisión y esto fue lo que pasó a lo largo del año a medida que fue transcurriendo los meses y que las variables económicas se iban comportando como lo hicieron, se reabrieron muchas negociaciones y tuvimos en el año muchas reaperturas de paritarias, actividades como por ejemplo la de comercio que tuvo cuatro negociaciones en el año y si bien no han podido alcanzar los valores previstos para la inflación, se han acercado de un 15 a un 40, 39, 40, 41, con lo cual si bien no alcanza es real que la negociación colectiva cumpla un rol fundamental a la hora de paliar un poco esta pérdida de poder adquisitivo y no es menor que una de las principales demandas de las cámaras patronales sea terminar con la negociación colectiva centralizada, la negociación colectiva por rama de actividad o los mecanismos de extensión que obligan a los empleadores a aplicar los acuerdos salariales aún a aquellos trabajadores que no están afiliados a las organizaciones sindicales o aún a aquellos empleadores que no están afiliados a las cámaras patronales. Si uno mira una de las principales demandas de los empresarios en cuanto al sistema de relaciones laborales es poner fin a este sistema de negociación colectiva centralizada e ir a un sistema de negociación colectiva por empresa donde los ajustes en materia de salario real seguramente serían mucho mayores aún a los que ya tuvimos en el año 2018. ¿Cuáles fueron las más bajas, las más altas, los sectores, cuál el más golpeado y si hay alguno que haya quedado más o menos parejo en cuanto a lo que es inflación? Bueno, en realidad la más baja ha sido la de la Administración Pública Nacional que ha quedado en torno al 25%, es muy bajo, más que nada teniendo presente el comportamiento del resto de las actividades que han alcanzado el 40%, bancarios, metalúrgicos, comercio, construcción, son actividades que agrupan a una enorme cantidad de trabajadores y que gracias a la reapertura de las paritarias han podido renegociar y acercarse al 40%. Pero sin duda si uno mira también la caída salarial, los más afectados son los trabajadores de la Administración Pública Nacional porque han negociado el 15% y luego no han podido superar el 25%, con lo cual quedan muy por detrás de lo que fue el valor de la inflación. Y este es un comportamiento que viene siendo repetitivo, ¿no? En los últimos años siempre quedan los más afectados el sector público. Sí, vienen muy golpeados, pero particularmente este año me parece que se ha profundizado esa caída porque la verdad es que la paritaria quedó muy por detrás en relación también a otras actividades, como decía recién. Bien. ¿Cuáles son las proyecciones que habría para las negociaciones colectivas? Hay algunas que están cerrando también, que están puestas. ¿En qué porcentaje para el año? Bueno, las que cerraron lo hicieron en torno al 23%, el caso de encargados de edificios, UTEDIC, mutuales y gimnasios, aceiteros. En realidad este es un porcentaje que instaló el gobierno en estos últimos meses, pero entendemos que al negociar cláusulas de revisión la dinámica será un poco parecida a la que tuvimos en el año 2008, en donde se fueron renegociando y reabriendo a medida de ver qué pasa con las variables económicas. De hecho, en los primeros meses de este 2019 todavía hay pendientes muchos incrementos salariales provenientes de la revisión de los acuerdos del 2018. Recordemos, la mayoría de las paritarias terminan negociándose a partir del mes de marzo, entre marzo y junio, marzo y mayo de cada año, con lo cual para este primer trimestre todavía hay mucho aumento salarial pendiente proveniente de acuerdos del año 2018. Y ahí es cierto que parecería haber una pauta inicial sugerida por el gobierno del 23% que todo indica que si no hay ninguna situación macroeconómica que genere una necesidad de revisar el conjunto de las negociaciones, y esto nunca se puede descartar, mucho menos considerando lo que fue el 2018, que las variables macroeconómicas en este primer trimestre se modifiquen sustancialmente, pero si no, Dios, si el gobierno logra contener la inflación a una fuerza de profundizar los niveles de recesión que se vieron sobre todo en la segunda mitad del 2018, lo cierto es que es factible, o por lo menos es previsible, que muchas actividades terminen negociando un 23% con esta cláusula de revisión que decía Mariana, que es un poco decir, bueno, negociamos el 23% ahora en cuotas a lo largo de los meses del año, y vamos viendo si después es necesario hacer algún tipo de revisión, como fue el caso en el 2018 de la gran mayoría de las actividades. Bien. En cuanto al desempleo, ¿podríamos hablar de un crecimiento del desempleo durante 2018? Bueno, efectivamente, los últimos datos que publicó el INDEC, que son del tercer trimestre del 2018, muestran un incremento significativo del desempleo, en el año pasó del 8,3% en el tercer trimestre del 2017, al 9% en el tercer trimestre del 2018, es un incremento importante del desempleo, pero que en realidad está enmascarando o escondiendo una situación del mercado de trabajo que es bastante más complicada en términos generales, por un lado porque quienes más afectados están siendo por el desempleo son los asalariados registrados del sector privado, en el 2018, a fines del 2018, la cantidad de asalariados registrados en el sector privado era más o menos la misma que en el 2015, es decir, frente a un incremento de la población al 1% anual, el nivel absoluto de trabajadores registrados en el sector privado se mantiene estable, esto es, en términos relativos, una caída muy importante de los asalariados registrados del sector privado. Esto afecta particularmente a los trabajadores y trabajadoras de la industria manufacturera, en tres años más de 100.000 trabajadores perdieron su puesto de trabajo en la industria manufacturera, esto es un retroceso que no se veía desde la salida del régimen de convertibilidad en el 2001-2002, así que ahí hay una situación que no se ve en el número grande, el número tan agregado de la tasa de desempleo del 9%, y por otra parte lo que también está sucediendo en el mercado de trabajo es que hay un efecto sustitución, es decir, lo que se pierde en el empleo registrado se termina transformando en formas más precarias de inserción en la estructura ocupacional, fundamentalmente trabajo por cuenta propia y en muchos casos trabajo por cuenta propia de subsistencia, es decir, quienes se dedican a hacer changas, quienes salen a hacer lo que pueden, porque obviamente el desempleo es un lujo demasiado caro en muchos casos, y si uno pierde su puesto de trabajo y no tiene una red de contención social o una red de contención familiar, tiene que salir a hacer lo que sea, y esto se está viendo porque fundamentalmente lo que está creciendo es el trabajo por cuenta propia, el trabajo no registrado, esto también surge de las cifras oficiales que publica el INDEC, y si uno empieza a contar ya no solo los trabajadores desocupados, es decir, aquellos que no tienen ninguna ocupación y que buscan activamente un puesto de trabajo, y uno empieza a ver cómo suman o cómo se agregan estas otras modalidades precarias de inserción en la estructura ocupacional, lo que ve es que una de cada cuatro personas está buscando activamente trabajo, es decir, tanto desocupados como subocupados, demandantes, es decir, trabajadores, trabajadoras que trabajan menos de 35 horas, pero que buscan activamente más horas de trabajo u otro trabajo, porque el que tienen no les resulta suficiente para acceder a niveles de ingreso que le permitan reproducir su vida y la de su grupo familiar, e incluso trabajadores y trabajadoras ocupados, es decir, que trabajan más de 35 horas semanales, pero que están buscando activamente otro trabajo o más trabajo. Si uno suma todas esas modalidades, la suma que les da es el 25%, es decir, el 25% está presionando activamente sobre el mercado de trabajo, lo que da una pintura, una muestra de un mercado de trabajo muy precario que está lejos de dar respuesta a las necesidades de los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país. ¿Y esta situación cómo afecta en otras variables como el consumo, por ejemplo, o la calidad de vida de las personas? Bueno, esto claramente es lo que se vio en estos últimos datos de caída del consumo, tal vez el que más prensa ha tenido en la última semana del 2018 fue la caída de las compras, de los regalos navideños. Y esto tiene que ver, por un lado, con este crecimiento de la precariedad ocupacional, pero fundamentalmente con esto que charlábamos hace un ratito de la caída salarial. Cuando cae el salario, uno necesariamente tiene que ajustar y donde ajusta es en lo que puede. Si puede ajustar en bienes suntuarios, bienes de lujo, va a ajustar por ahí. Si no, va a empezar a ajustar por los bienes, como en este caso pueden ser los regalos navideños, que es algo que se vio a finales del año pasado. Y lo último que termina ajustando en lo posible es en la calidad de alimentación, la calidad de determinados bienes que hacen a... Sí, que de hecho también hay números que hablan de pasarse a segundas marcas, de buscar días de ahorros. Exactamente. Y eso tiene mucho que ver con esta caída del salario de la que hablábamos hace un ratito. Bien. ¿Hay manera de revertir esto y cuáles serían las proyecciones para este 2019? Bueno, en cuanto a las formas de revertir esta cuestión, por un lado, uno tiene que considerar la situación macroeconómica general. Y si no hay una estrategia de crecimiento, una estrategia de desarrollo que va más allá de lo que pueda pasar en estos primeros meses del 2019, difícilmente esto se pueda revertir de manera sustentable. En cuanto a los trabajadores, definitivamente la única forma de pararse frente a este tipo de procesos es con mayor organización, con mayor acción colectiva. De hecho, lo que comentaba Mariana acerca de la negociación colectiva y cómo la herramienta de la organización y la acción colectiva hizo que la caída salarial en el 2018 no fuera todo lo grande, todo lo importante que hubieran deseado desde el Gobierno Nacional, desde los sectores empresarios, que de hecho siguen insistiendo con esta necesidad de bajar el costo laboral, que no es ni más ni menos que reducir el salario, el ingreso de trabajadores, trabajadoras. Y ahí es donde me parece que en el corto plazo uno necesariamente tiene que plantearse la necesidad de fortalecer los niveles de organización, los niveles de acción sindical, al menos como estrategia defensiva. Luego pasar a discutir cuestiones más ofensivas, cuestiones que tienen que ver con qué modelo de país, con qué modelo de organización económica, con qué tipo de mercado de trabajo. Pero estas son cuestiones que demandan un debate mucho más importante. En el corto plazo me parece que es un momento de fortalecer estas instancias de organización colectiva, aunque más no sea para defender niveles salariales y derechos que no tienen que ver necesariamente con el salario, pero que si volvemos a las discusiones de 2017, de la reforma laboral, también en gran medida eso se pudo parar gracias a la acción colectiva. Y me parece que nunca hay que bajar la guardia porque ese tipo de iniciativas siguen ahí, siguen presentes, los empresarios siguen insistiendo con la necesidad de impulsar la reforma laboral, que ya tiene que ver no necesariamente o no exclusivamente con bajar el salario real de trabajadores y trabajadoras, sino sobre avanzar en otro montón de conquistas, otro montón de derechos que todavía siguen vigentes en nuestro país, y que son producto de luchas previas. Esos derechos que hoy en muchos casos parecen naturales y que lamentablemente no se aplican a la totalidad de los trabajadores y trabajadoras, pero que se aplican a una gran parte, son producto de luchas y de conquistas de años anteriores, de décadas anteriores. Me parece que no está mal recordarlo y la única forma de defenderlos es fortaleciendo la organización y la acción colectiva. Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Un gusto. Un gusto. Un gusto. Un gusto.